El Miedo del Postero al Penalti Os dirán, no lo cojas, no lo cojas, que no es en el fondo de fútbol, es una cosa rara, muy austriaca, muy germánica, muy janque. Pero aparte de que en la página 70 habla de Zamora, al final dice, el portero está pensando hacia qué esquina va a lanzar el otro balón. El otro, el balón. Si conoce al jugador, sabe a cuál es la esquina que elige normalmente. Pero generalmente, el jugador que lanza el penalti cuenta también con que el portero está haciendo estas o aquellas conjeturas. Así que el portero sigue reflexionando y llega a la conclusión de que esta vez el tiro irá dirigido a la otra esquina. Peor que ocurre si el jugador continúa reflexionando también y decide elegir el tiro de la esquina acostumbrada, etcétera, etcétera. Cuando el jugador toma la carrería, el portero indica con el cuerpo inconscientemente la dirección en que se va a lanzar antes de que hayan dado la patada al balón. Y el jugador puede entonces lanzar el balón tranquilamente en la otra dirección, dijo Brock. Es como si el portero intentara abrir una puerta con una vizna de paja. O sea, Peter Hunker, el miedo del portero al penalti. Y entonces yo estaba pensando que si os metéis en la Wikipedia de Santi y pincháis un bonito, un magnífico documental sobre aquella final magnífica. No todo lo que dice la Wikipedia es cierto. No, 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 eso ya lo sabe la gente, pero el documental en el que sales tú y sale Oliver Kahn, hay un momento magnífico en el que tú dices que el portero tiene que perturbar al jugador que está 11 metros al otro lado. Y justamente decirlo porque él tiene todo a su favor y yo tengo, y eso sí creo que es verdad porque lo dices tú y lo dices en un documental muy guapo. O sea, me gusta esa cosa de la perturbación. Tengo que tener derecho a moverme, a inquietarle. Sí, porque en realidad en un penalti, buenas noches a todos, un atacante, un tirador tiene mucha ventaja. Tiene un balón parado, solamente está 11 metros, tiene la oportunidad de pensar el lanzamiento y de hacer un lanzamiento cómodo. Obviamente el portero va a tener muy pocas posibilidades de detener esa pelota. Entonces hay que pensar desde el punto de vista del portero, bueno, si este tipo ahora mismo hace un lanzamiento cómodo y el perfecto, el que a él le gusta, pues me va a hacer gol seguro, me va a dejar sin opciones en el penalti. Habrá que empezar, antes de que lo lance, a perturbarle de forma que ese lanzamiento no lo haga cómodo. ¿Cómo se puede perturbar? Pues obviamente sacándole de su concentración y haciendo que sea más impreciso a la hora de acercarse a la pelota y de, bueno, pues hacer el golpeo. Hay quien también, pues a veces pisábamos el punto de penalti para que la pelota estuviera inestable y demás, o tratábamos de hablar con él, bueno, o incluso perdíamos algo de tiempo para que él se lo pensara y tomara medida de la gran responsabilidad que tenía porque estaba obligado a hacer gol, ¿no? A partir de ahí tú tienes algo más de opción, porque ya no va a ser un lanzamiento perfecto. Ahora ya te toca adivinar, como decía Peter Hankel, a dónde le gusta, cuál es su estadística en los últimos penaltis, teniendo en cuenta el momento en el que es, va a asumir algún riesgo, va a hacerlo más cómodo. Y en toda esa lucha psicológica, pues luego queda finalmente el gesto técnico, el poder pararlo poniendo una buena mano, correcta, con destreza, para que además el rechace no vaya hacia donde llega el atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese lance del penalti es un lance muy bonito, pero además es un lance de poca responsabilidad para el portero, porque teóricamente el que tiene responsabilidad es el atacante y si no lo paras, pues bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Estoy para otras cosas, no me pidáis encima que para un penalti, ¿no? Pero tal como ese, sí que hay otros, que luego hablaremos de ellos, que probablemente ahí pasas lo que yo he pasado muchas veces jugando al fútbol y lo que podéis yo creo haber captado del largometraje o del documental, y es que en la portería se pasa sobre todo miedo. Otro libro, Fútbol Days, el autor lo tengo a mi izquierda y vosotros enfrente. Un momento magnífico, el Mundial de México, en el año 70. Pelé acababa de rematar de cabeza hacia abajo, a la raya de cal de la portería. Es lógicamente un Brasil, Inglaterra. A la cal de la portería, a un palmo de la base del poste izquierdo. Todo el estado Jalisco de Guadalajara gritó gol. Y también Carmelo Bernahola en el saloncito comedor de su casa de la calle Ruiz. Allí veíamos el partido junto al inolvidable músico, el pintor Luis Sainz, Antonio Jiménez Rico, cineasta, y yo. Nada de gol. Gordon Banks, que ha muerto hace poco, en noviembre del 19. Gordon Banks se distendió, se alargó igual que un muelle y estirándose al máximo, logró que su pierna zurda echara el balón a córner. Increíble, minuto 10 del partido, Brasil, Inglaterra, Mundial de México, 70. Fase de grupos, 6 y 10 de la tarde, de un domingo de verano en España, 6 horas menos, en Penjano. Un encuentro inolvidable. Football Days. Y luego, detrás de este capítulo, viene Iker y Vergales. Porque cuando te pidieron una de esas magníficas revistas de fútbol que hicieras tu once ideal, si no me equivoco, dijiste que no habías visto al Miracoloso, a Zamora, te oí la vergüenza por los pasillos de la araña negra. Si viste a Gamayet, pero, sin embargo, a Iker las ha seguido, lógicamente, a Arconada de la Iriba, pero que a Iker las ha visto hacer paradas que todavía hoy no te las explicas. Bueno, ha habido, ahora que has citado eso, que yo no lo sabía, hay un momento clave en el Mundial del 2006, la final del Mundial entre Francia e Italia. Y en ese momento, los dos mejores jugadores, Zidane, gran estrella de equipo francés, y Buffon, que tenía fama de ser en ese momento el prestigio, el mejor portero del mundo. Y en el primer tiempo hay penalti, y se van a enfrentar los dos, Zidane y Buffon. Y ese es un momento de oro de la historia del fútbol. Y es curioso, porque lo que dice Santi y Cañizar es cierto. Buffon en ese momento trata de desquiciar ligeramente a Zidane, cosa que no parece muy oportuno cuando se lo hizo, porque el que se lo hizo bien fue después, en la prórroga, lograron sacarlo del campo. Pero ese momento es como si hubiera detenido el tiempo. La televisión lo filmó muy bien, se tardó. Buffon se movía hacia un lado y a otro. Siempre tiene más ventaja, yo creo, el delantero. Ahora, sobre todo, no les dejan ni moverse, tiene que tener un pie fijo. Es que ya llegó un momento que los jugadores tienen clavados a los porteros. Mientras que el delantero tiene la posibilidad de tirar cuando él quiera. Puede pintar al árbitro, pero él puede retrasar el tiro, puede incluso hacer eso, la paradinha. Es decir, tiene muchas más ventajas que el portero. La portería es terrible. Por eso decía yo antes que es el jugador más importante de los equipos. Yo hace muchos años le hice una entrevista a uno de los grandes críticos de España. Yo era muy joven entonces y él ya era un veterano, había sido un árbitro ilustre internacional, Pedro Escartín. Y yo le dije, ¿quién ha sido para usted, don Pedro, el mejor jugador de la historia del fútbol en España? Y me dijo, sin ninguna duda, Ricardo Zamora. Tiene en cuenta, y estábamos hablando en el año 61, 62, que entonces no había los medios de comunicación que hay ahora. Tampoco eran tantos en el 62. Pero bueno, la fotografía estaba prácticamente empezando para el mundo del deporte. La radio, bueno, pero no era como es ahora. Estamos hablando de los años 30. Y Zamora era famoso en todo el mundo. El Miracoloso, ¿no? Que le llamaban. ¿Por qué? Porque los sitios donde él jugaba producía asombro. Era un jugador con una personalidad especial, ¿no? Eso se lo he visto yo también a otro jugador, pero ese era delantero, que era Zarra. Telmo Zarra, cuando jugaba el Atlético de Bilbao en cualquier campo fuera de Samamés, podía ser del equipo que fuera, estar en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Gijón, donde fuera, todo el mundo aplaudía a Zarra. No a la Betis Bilbao, a Zarra, particularmente a Telmo Zarra, ¿no? Y era curioso porque eran esos jugadores que tienen un imán grandioso. Y ahora se ha hecho referencia a la famosa parada del siglo, que se dice, ¿no? La de Gordon Buggs a Pelé. Y es verdad, eso fue en México, por la mañana en México, a las 12 y 10 de la mañana. Y aquí se dio el partido a las 6, a las 6 y 10. Y es verdad, incluso se ve en los documentos que hay ahora, era imposible que sacara ese balón Gordon Buggs. La pica perfectamente. Está prácticamente en la raya y este tipo la sacó. Gordon Buggs es uno de los grandes porteros que ha dado el fútbol, en mi opinión. Pero aquí tenemos un maestro de la portería y de los jugadores. Pero tú, ¿qué te parece, Santi? Que Buggs está entre los grandes, ¿no? Ganó un mundial. Vamos a ver, yo afortunadamente no soy tan mayor como para haber visto a Gordon Buggs jugar. Sinceramente lo digo. Yo las referencias que tengo de Gordon Buggs es la que tenemos la mayoría, que tienen que ver con lo que nos dice la crítica y con lo que nos dice la biblioteca. Hoy, afortunadamente, con YouTube y demás, hemos recopilado muchos documentos que estaban por ahí perdidos, almacenados en televisiones y que era imposible verlos. y podemos ver más aquellos jugadores que no hemos tenido capacidad por fecha de haberlos visto. Lo que es evidente es que Gordon Buggs, todo el mundo, toda la crítica futbolística de la época, hablaba de él como uno de los grandes porteros del mundo. Luego, aunque yo haya sido portero de fútbol, yo no puedo discutir esto. Cuando está todo el mundo de acuerdo a la hora de colocar a un personaje en la élite del fútbol, aquella parada como cita se ha pasado a la historia. Es muy difícil pasar a la historia por hacer algo extraordinario. Es verdad que, bueno, pues tener la fortuna de hacerlo si no hubiera sido Pelé, a lo mejor no hubiera tenido tanta trascendencia, si no hubiera sido contra Brasil, que era campeona del mundo. Inglaterra venía de campeona del mundo. Efectivamente, en el 66. A Brasil, que era el emergente que iba a volver al partido. Efectivamente, Brasil había sido campeón en Chile, ¿verdad? En el 62, Inglaterra había sido campeón en el 66, en Inglaterra y lógicamente en el 70 se enfrentan dos selecciones que habían sido campeones del mundo y en ese momento Gordon Banks saca aquella pelota. Eso hubiera tenido la misma trascendencia si es un partido menos trascendente que no es de un mundial, pues probablemente no. Habrá mejores paradas que las de Gordon Banks. Pero lo que significó en aquel momento es que puso, de alguna forma, en valor a lo que era un portero. Un portero puede pararle un balón de gol a Pelé, al mejor, al dios del fútbol. En ese momento, un portero puede pararle los pies a partir de una gran reacción y a partir de una gran parada que nos deja un mensaje de alguna forma. Y hasta entonces, pues sí, habría grandes porteros, sobre todo aquí en el País Vasco. Yo creo que a los porteros siempre se las ha mitificado mucho y han tenido el valor que han merecido, pero no tanto a nivel mundial. Todo el mundo estaba más preocupado, todo el mundo, por los delanteros, por los centrocampistas y los porteros no tenían ese balón. Gordon Banks, en ese momento de la historia, en 1970, yo creo que puso en valor la figura del portero con esa acción. Antes lo habían hecho otros porteros y después lo han hecho otros porteros más, pero Gordon Banks hizo su papel. Yo creo que ahora es una de las grandes cosas que hemos vivido en los últimos años es que le vayan a dar un premio a los porteros a nivel del balón de oro, porque claro, nunca le daban un premio a un portero, solo se lo dieron a la araña negra, y desde entonces fíjate que ha habido buenos porteros, pero siempre salió delantero a un centrocampista y era injusto porque entonces que ella se ha creado un premio especial para los porteros, porque si me apuras es que es especial, el puesto del portero es un poco desolador, cuando hay el gol ese maravilloso es el que más tarda en abrazarse, es que está más lejos, es que no está pegado a la piña que se suele hacer siempre, está en una posición mucho más difícil. Incluso no gusta, porque hemos leído muchas veces de que no gusta ni a los compañeros, ni al mundo del fútbol, ni a los mismos porteros, el portero que se desplaza de sus tres palos esa cárcel que decía el René y se va fuera a abrazar a los suyos. Eso lo comentaban en el documental. De todos modos, antes de continuar con la charla yo quiero dejar claro una cosa. Viendo el documental extraes que ser portero casi es como una profesión de riesgo, que es dificilísimo y que vas a pasar un sufrimiento enorme ahí en la portería. La chica, la veíamos que no quería ni entrar en el vestuario, había otro niño que estaba llorando, hombre, el que era de Siria tenía otros problemas más graves, etcétera, pero nos ha dejado pocas alegrías el documental. Y es verdad que la portería se sufre mucho, eso es evidente, no lo vamos a dudar porque, oye, es un sitio de gran responsabilidad donde quedas en evidencia y haces el ridículo, en muchos casos que es lo peor que se puede hacer, yo creo, muchas veces cuando juegas, cuando haces deporte, pero el ser portero te da muchas satisfacciones y yo he conseguido hacer de mi vocación mi profesión gracias al fútbol definitiva y a ser portero. He conseguido sacar adelante a mi familia a la que tenía primero como hijo y luego como padre a los siete hijos que tengo. He conseguido viajar a todos sitios, yo San Sebastián lo conozco por haber sido portero, por venir aquí a jugar con la Real ya desde que jugábamos en torneo juveniles cuando he jugado en el Real Madrid. Yo a José Luis García lo conozco en el Mundial 94 porque, bueno, pues porque era portero de fútbol y me llevaron a la selección española y como José Luis otros cientos de personas importantísimas con gran influencia de gran talento a los que he admirado siempre. Yo, gracias a ser portero estoy aquí pasando dos días extraordinarios con mi esposa que no tengo normalmente tiempo para irme con ella y he venido a una magnífica ciudad donde he comido extraordinariamente bien y he disfrutado de la noche de San Sebastián. Te has comido bien pero caro. Muy caro, muy caro. Es que vengo de Valencia donde las cosas son más baratas en general. Entonces, sí, yo he sufrido mucho y todo lo que le ha pasado a estos chicos del documental yo lo he vivido y lo he sentido así. Todo, todo, todo. La frustración, querer irme, estar harto, no querer jugar más, dimitir, romper la licencia, no entrar al vestuario, salirme del partido, sentirme hacer, todo eso lo he vivido yo y además lo he vivido ya mayorcito, ya cuando jugaba en categorías importantes. Pero amigo, hay otra cosa también muy importante que a veces se nos olvida que es todo lo que te da ser portero. Ser portero te permite levantar un estadio de fútbol, ser portero te permite que mucha gente te quiera, te admire y yo ahora mismo te digo que no pago ni un café en Valencia. ¿A dónde voy? Me invitan a un café. Bueno, en Valencia porque ha sido la ciudad donde vivo y donde más éxito he tenido. Ser portero a mí me ha permitido muchas cosas y sinceramente ha merecido la pena porque claro que hay que sufrir pero para ser portero y para ser cualquier cosa en la vida y si además lo quieres hacer con éxito y manifestarte por delante de tu competencia es evidente que el sufrimiento, la constancia va a ser muy grande. Para mí lo peor de todo estar lesionado o no jugar, estar en el banquillo es frustrante completamente pero el premio que recibes cuando eres portero a nivel personal, a nivel económico si juegas en la élite, a todos los niveles es maravilloso salir a un estadio de fútbol y definir cuál es tu posición, tu portería, tu área y decir yo voy a intentar solventar el problema y acabar el partido como decían ellos con cero goles después de haber tenido tres o cuatro acciones de gran dificultad solventadas, eso no tiene precio, no hay salario que lo pueda pagar. De todas maneras en la película dicen algo que es una verdad tremenda y es que hemos visto continuamente partidos de fútbol donde un delantero está solo y falla o le pega mal o se cae y no pasa nada pero un portero falla una vez aunque haya estado una tarde esplendorosa ya se lleva toda la culpabilidad es una cosa eso sí absolutamente injusto porque los delanteros fallan goles a veces que dices pero hombre si no lo tenía que haberla tocado y en cambio se les perdona aunque no metan luego otro gol se les perdona en cambio el portero tiene siempre esa mala suerte por cierto a ti que te gustaba más tú que has sido un portero internacional con frío o con calor me hiciera calor a jugar con 40 y tantos grados yo he jugado por ejemplo en un partido además que tú estás presente que yo soy el día que más calor he pasado probablemente había sido aquella tarde de Dallas en el 94 contra la selección de Corea y he jugado en Valencia también alta temperatura y con humedad y he jugado obviamente también sobre todo los días más fríos en Trosheim donde juega el Rosenborg de Noruega pues ahí me ha tocado jugar dos veces con el Madrid con el Valencia siempre nos tocaba el Rosenborg y teníamos que ir ahí en pleno invierno yo lo he pasado mucho peor con frío que con calor con frío es aterrador porque no sientes las manos no sabes si estás cogiendo un balón o que tienes en la mano no sientes los pies el cuerpo no reacciona porque está frío te puedes lesionar es horroroso mira el calor pues el calor sufres sufres sudas aguantas como si te das una sauna pero mira ya está al final estás por lo menos sabes que el dedo gordo es este no es el otro con el frío no sabes cuál es de todos pero por ejemplo volviendo a la película ha dicho que hay quizás demasiada tristeza pero yo creo que queda muy queda muy claro que cada uno está consiguiendo lo que ha soñado no para el chico de Siria es reencontrarse amado pensar en su padre homenajearle la chica la chica que está continuamente discutiendo con sus compañeras de equipo siente la primera pasión de que alguien quiera sacarse una foto con ella el señor el señor mayor el despedido como un héroe el niño olvida que respira mal está justo todo en ese momento en que el sufrimiento se va acabando se va aligerando aliviando un poco por pequeñas por pequeñas cosas me gusta mucho también cuando dicen eso de seré un portero que pararé todos los todos los balones hoy pararé los de ayer mañana pararé los 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 de hoy no es fascinante la como será la mente también no cómo revisaréis las las jugadas o no no se revisan no se piensa totalmente el portero durante el partido tiene oportunidad tú le preguntas a un futbolista oye tú cuántas veces has mirado el tiempo por el minuto del partido en el que estás pues te dice pues yo lo he mirado seis veces creo el portero lo puede mirar 15, 20, 25, 40 no se sabe tú te has dado cuenta de lo que estaban cantando allí en el fondo aquel pues no no me da cuenta pues yo sí los oía porque ha habido un momento que cada vez que pasaba la pelota de centro campo hacia allá yo tenía tiempo para olvidarme o no no olvidarme para salir de la concentración plena de lo que estaba haciendo para bueno distraerme con otra cosa entonces el portero al final durante el partido decía nadie entiende por qué hablamos solos no sé si hablar solo lo que es evidente es que pensar nuestra cabeza no para de pensar en positivo y en negativo por eso yo pienso que la mejor condición que tiene un portero es la personalidad el autocontrol mental a partir de ahí se forja un buen portero luego ya hablamos de todo la técnica la táctica el físico etcétera etcétera pero lo primero que tiene que hacer es tener una concentración absoluta una determinación en cada una de las acciones una personalidad para oye he fallado estoy aquí no pasa nada vamos a la siguiente jugada transmitir eso a la defensa y como decía un entrenador de porteros que yo tenía un portero se le tiene que notar dentro de un grupo quién es el portero cuando ves un equipo cenando o cuando ves un equipo paseando por la concha previo al partido dices quién es el portero el portero es aquel se le nota una personalidad distinta y es verdad que tienen una persona distinta pero no lo relacionemos con locura porque yo no lo relaciono yo creo que hay una la responsabilidad no tiene nada que ver con la locura no puede ser que los porteros estén locos pero sí tienen un mundo distinto entrenan de forma distinta viven el partido de forma distinta preparan el partido analizan el partido todo de forma distinta y es más son al final los que más dependen de lo que pase delante porque con una buena defensa un buen sistema defensivo el portero tiene garantizado la mitad del sueldo por decirlo de alguna forma pero eso que dices tú yo estoy absolutamente de acuerdo porque no solo nada de locura sino la mayor cordura porque además son los que tienen la primera sensación de cómo va a ser el partido el portero por su posición sabe perfectamente si ese equipo contrario les va a hacer daño o no pero vamos a los cinco minutos ya lo ha visto si se van a abrir por las bandas de una manera que le van a llegar que no van a llegar sus laterales o el central tienen una visión del fútbol como si fuera el entrenador realmente porque lo ve de una forma clarísima va viendo perfectamente si hay una vía de agua en el centro del campo a la izquierda y eso los demás jugadores no se dan tanta cuenta se pueden dar cuenta en el banquillo el entrenador pero el portero es el que otra cosa es que lo diga no pero dice Dios mío de mi vida lo que viene por aquí esto no no lo vamos a parar y yo creo que eso lo saben en cinco minutos enseguida aquí qué está pasando y se dan cuenta de que si esos jugadores tenían que estar unos metros más adelante que están atrás y muchas veces si les dice venga venga y animándoles a que se vayan para arriba y para que jueguen de otra manera yo creo que tenéis una visión bueno pero ya eras tú que eres un comentarista de fútbol extraordinario que veis muy bien el fútbol y sobre todo con mucha objetividad el portero lo ve todo perfectamente y a mí lo que siempre me ha intrigado como aficionado es mucho más que el penalti es la salida de un córner eso yo creo y sobre todo cuando está acabando un partido y está la cosa tensa ahí el portero cómo manda porque claro eso es tremendo tú eres el que dices que se ponga un tío en el palo izquierdo y otro en el derecho y si no se pone luego entra un gol porque es tremendo el córner a ver teóricamente en un córner tú previo al partido has elegido lo ha elegido el entrenador a lo mejor ha contado contigo o no pero ha elegido el entrenador cuál es la disposición defensiva es decir pues entran estos tres tipos van a entrar seguro a rematar luego van a haber otros tres más entonces tú vas con este tú con este tú con este que son los más complicados son los que más jugadores tienen y estos tres están pendientes etcétera etcétera o sea entre el entrenador el entrenador de porteros en muchos casos también participa y el portero elaboran una idea defensiva del equipo pero claro la teoría pocas veces se parece a la práctica ahora llega el partido y vas perdiendo perdón o vas ganando y llega el último minuto como dice José Luis entonces donde iban a venir seis vienen nueve claro entonces amigo faltan tres ¿dónde los cojo? yo tenía previsto poner uno en un palo poner otro en un palo ahora no ahora ponen uno como mucho nosotros nos gustaba poner a dos porque nos gustaba salir a buscar los balones y que hubiera gente detrás librando como librando la posición en la que estábamos nosotros ahora ponen uno nada más los porteros y dice bueno ¿y dónde los cojo? luego ¿sabes qué pasa? que teníamos previsto que aquel y aquel aquel los tres que tenían muy buen juego aéreo estuvieran marcados por nuestros tres mejores defensores pero es que resulta que claro como iban perdiendo pues han quitado a los dos y solo queda uno y han entrado otros dos que no sabemos quiénes son porque acaban de llegar en el mercado de invierno y no sabemos si son potentes o no son potentes pero bueno resuelto el tema al final llega el tipo y va a tirar el córner y hay muchas veces que está todavía sin solventar la papeleta todavía no está claro lo que va a haber pero tú tú como portero sabes o intuyes que este que se ha adelantado puede se lo pueden echar en corte y echarle para atrás con lo cual tú puedes decir a ver cómo me voy a arcar claro entonces tú ahí en ese momento lo que como he comentado antes lo mejor que le puede pasar a un portero es tener a una buena defensa una defensa que sea responsable talentosa y sobre todo obediente obediente mira tú con este y tú y tú y tú y a partir de ahí a todo lo demás pues me tocará a mí solventarlo pero muy bien está todo aquí podemos hablar tal pero el tema está que viene ya el córner y saca el córner que esto hay que decirlo rápido y no ha dado tiempo y a partir de ahí es donde en el momento que vuela la pelota empiezas a la toma de decisiones y dice yo estaba con este pero la pelota va ahí me voy a ir a buscarla pero claro si yo llego hablo de un defensa muy bien resuelvo pero si no y llega otro este lo voy a dejar solo entonces me quedo aquí el otro defensa dice muy bien yo voy a saltar pero claro me está viniendo justo a la cabeza eso quiere decir que por detrás lo van a saltar más que yo porque vienen en carrera y me van a empujar y el portero solamente tiene una decisión si decides dar un paso fuera de tu portería salir o no salir esa pelota la tienes que coger o despejar y efectivamente es una gran presión la que acumulas porque la pelota no vuela mucho no levanta todo lo que te gustaría te gustaría que levantara mucho para así tener espacio sitio y utilizar tu ventaja que son las manos pero no va a levantar mucho porque el que tira el corneso o Degar que le pega muy bien a la pelota entonces pues tienes que tomar la decisión entre salir y no salir si no sales te lo van a recriminar tus compañeros tus compañeros quieres que les solucionen el problema y si te quedas pues igual es una buena decisión porque es que no llegas ¿para qué vas a salir si no llegas? de acuerdo todos son problemas todos son problemas pero es el minuto 90 está lloviendo una noeta la real te va ganando le vas ganando 0-1 a la real y de momento ese balón que viene por ahí arriba súper complicado con tres pies altos lloviendo mojado te levantas eres capaz de blocar arriba todo lo arriba que tu cuerpo te permite y te casa al suelo con esa pelota y como decía antes no es momento de dormir si es momento amigo si es momento porque el miedo que pasa es una barbaridad pero el placer también lo es oye y una cosa cuando van a tirar el córner y dejamos que no un segundo es una pregunta de aficionario se ha calentado cuando van a tirar el córner y tú ves que el jugador que lo va a lanzar levanta un brazo o levanta los dos brazos hace esa seña tú sabes normalmente conocéis todos los trucos no no tengo ni idea porque además no sabes si va al primer palo al segundo palo no tengo ni idea porque además puede ser que en el partido anterior dos brazos sea el segundo palo y en este lo hayan cambiado es más que lo van a cambiar porque saben que has visto el partido anterior entonces probablemente si en el partido anterior levantar un brazo era el primer palo pues si levanta ese brazo seguro que el primer palo no es puede haber otras alternativas con lo cual no prestas atención no prestas atención y a veces yo me acuerdo una vez jugando con un Mérida Rayo Vallecano yo era un chaval tenía 21 años 20-21 años y en el Rayo estaba Camacho de entrenador y nosotros en el Mérida Juanito y hubo una jugada un córner y de momento ve a uno que empieza a moverse y grita a la rica patata oiga y yo voy ¿qué pasa aquí? bueno pues resulta que esa era la seña lejos de un abrazo otro brazo que nos van a ver por televisión a la rica patata oiga era pues que la pelota iba a ir al segundo palo al primer palo pero claro a la rica patata oiga pues claro todos nos quedamos eliminando y efectivamente funcionó extraordinariamente bien no me acuerdo si hicieron gol o no pero que es evidente que nos despistó pues nos despistó a todos no hace falta muchas veces no hace falta que es un brazo Abierto ¿queréis comentar algo? por favor si os apetece hola le quería preguntar a Santi de la incidencia de un elemento fundamental que es la fortuna a veces en algunos porteros se habla de que es un portero con ángel fundamentalmente en los últimos años por ejemplo de casillas como que paras las que puedes parar pero también las imposibles porque es como que tienes ángel o por ejemplo yo que sé en tu carrera se expulsa la subizarreta y sales a jugar contra Dinamarca y por ese golpe de suerte te conviertes en un héroe para toda España quería preguntarte por ese elemento del ángel de la suerte de porteros que se dicen que pues como que van a los palos por ese ángel que tiene a ver que te parece eso si crees en eso o como lo ves bueno yo te voy a decir una cosa ahora te voy a desarrollar pero a mí una vez hubo una pelota que metió un gol por la escuadra y me preguntan al acabar el partido y me dicen bueno el gol que te han metido ni aunque estuvieses en tu mejor momento lo hubieras parado digo sí si yo llego a estar en mi mejor momento si yo llego a estar en mi mejor momento esa pelota pega en el travesaño y sale fuera eso es así es cierto la suerte es fundamental la suerte de momento ya hay veces que tiene sobre todo una incidencia física es decir muchas lesiones tienen que ver con la suerte no todas no os penséis que por un equipo tenga muchos lesionados en suerte pero sí un 20-30% de las lesiones tienen que ver con la suerte tiene una incidencia física porque si eres portero pues probablemente el más gordito de la clase no es el portero ni el más bajito pues tienes que tener un cuerpo estilizado tienes que tener digamos unas condiciones físicas lo suficientemente importantes si quieres jugar en la élite hoy en día incluso cada vez más exigentes esas condiciones porque ahora en mi época hemos jugado porteros de 1-80% muchos ahora los porteros de 1-80% tienen mucha dificultad para jugar todos son de 1-85% para arriba entonces yo muchas veces le di gracias a Dios por permitirme tener un físico capaz de desarrollar mi profesión ahora ya desarrollala macho ya está bastante ya tienes bastante porque con otro físico no hubieras podido pues si no tuvieras unos hombros anchos pues probablemente no hubieras podido soportar los impactos que recibe el hombro permanentemente los entrenamientos y eso es suerte porque eso pues mi padre cuando y mi madre no lo pidió oye quiero un portero no mándeme usted un portero que tenga los hombros que tenga un poquito alto que no sea gordito que sea correcto no pues hicieron un hijo con amor y punto entonces ya empezamos ya con esa suerte y luego a partir de ahí efectivamente hay momentos en la historia que tienen que ver la suerte y Iker como tú comentas es un portero que tenía esa suerte pero es que Iker la buscaba la buscaba porque él nació para ser portero un talento sobrenatural que le permitía ser portero y llegar donde los demás no llegábamos y sacar las pelotas que nadie sacaba y ni era el más trabajador ni era el que más se concentraba ni era el más atento pero tenía ese talento sobrenatural que desarrolló y lo desarrolló muy bien y que además incluso nos llegó a pensar llegamos a pensar que también lo que tenía era ese ángel para parar los balones no pero ese ángel lo buscaba él a través ya de hacer paradas que a lo mejor nadie éramos capaces de hacer yo estoy de acuerdo contigo pero el componente de la suerte no en el fútbol en la literatura en la vida en general es fundamental más importante tener suerte que tener talento es lo más importante que hay es algo increíble yo no sé yo no sé si fue suerte pero el final de la final y en la prueba todos mismos vimos que la perdíamos en aquel chut que llega del holandés y la sacó este era gol todo el mundo dijimos bueno eso fue suerte para nosotros mala suerte para Holanda y su tercera final perdida me ha recordado una cosa cuando has dicho lo de Dinamarca efectivamente que se transforma en un héroe con aquel partido cuando echan a su bizarreta pero te voy a decir una cosa el primer partido del mundial fue en Dallas y jugó él y fue tan injusto que lo quitaran y volvieran a poner a su bizarreta que me acuerdo que había una reunión y estaban los profesionales de la crítica y estos José Ángel de la Casa estaban todos y me preguntaron a mí para una cosa que yo estaba escribiendo para ABC y para lo de televisión que comentaba y yo dije es que no hay ninguna duda no podéis quitar a este hombre que está en forma absoluta y que espere el otro sí pero es que este acogido ha dado la clasificación a España y el día de Corea porque estaba él porque lo de Corea empezaron a jugar los coreanos y fue tremendo íbamos ganando 2-0 acuérdate y ese partido tuyo fue excepcional no buenísimo fue excepcional y yo me acuerdo quizá en eso no le cayó muy bien a Javier Clemente yo lo dije de verdad es un disparate quitarle ahora porque este hombre está en su momento maravilloso y hay que espere el otro si no decimos que sea malo ni mucho menos y que no esté estupendo pero fue yo creo el momento tuyo en la selección española el día de Corea cuando dices tú que había 40 grados en Dallas aquel día también tuvo también tuvo otro momento que iba a ser titular en el Mundial 2002 y me corté con un cristal de Colonia no sé si fue suerte o no pero la verdad que cayó perfecto en el tendón no te cayó en otros cayó perfecto yo me acuerdo por ejemplo en 2001 nosotros perdemos una final de Champions en Valencia con un Bayern de Múnich que Oliver Kahn se pone ya a parar penaltis y no deja de parar penaltis y venga para penaltis y el tío pues nos jode perdemos la final y al año siguiente en 2001 perdón en 2002 juega el Real Madrid la final con el Bayern Leverkusen aquel gol de Zidane pero acordaros como fue el primer gol de Raúl que le tiró un chut y yo no sé que hizo el portero ahí que se medio agachó y el gol fue de risa que yo vi aquello y digo y por qué no se ha tocado a nosotros este portero en la final el año anterior si la suerte te marca efectivamente la suerte te marca te va a marcar sobre todo los momentos y los detalles y cuántas veces bueno a que se le pregunten a Carlos Sainz que ha perdido un mundial porque se le rompió el coche a 500 metros de la meta o un montón de en los momentos puntuales tiene todavía pondera mucho más porque oye poste fuera poste dentro etcétera ha hecho el mismo trabajo pero mira pero en el global en el global cuando hablamos del global de una carrera deportiva cuando hablamos hombre pues la suerte te puede dar el que te fiche un equipo en un momento determinado porque se ha lesionado un portero y te da un contrato tres veces más de lo normal porque la necesidad de ese equipo te puede pasar que te coloque en un momento determinado en una final a lo mejor sin tú merecerlo por circunstancias pero en el global al final te da y te quita y luego hay quien le da más y quien le quita más cierto pero a mí me gusta perseguir la suerte a mí me gusta de verdad a mí me gusta yo soy de la opinión que en el fútbol como es un juego y es tan complicado el que hace las cosas bien puede ser que le salgan bien pero no está garantizado y el que hace las cosas mal seguramente le van a salir mal o sea garantizado no hay nada pero si tú tienes talento confianza implicación responsabilidad estás más cerca de Teresu pero fíjate tú has comentado un segundo tú has comentado lo del partido este del Borussia joder porque no nos toca ese portero imagínate la final de la Champions de hace dos años el Liverpool tiene un portero que le ha dado dos goles al Madrid dos goles entonces llega ese equipo y dice ¿qué es lo que yo necesito? un portero mejor y dice Alisson y con ese ganan la Champions es curioso porque la suerte es un componente lo que pasa es que va por rachas hay momentos en que todos como los semáforos se abren todos todos están en verde y sigues verde y eso no se sabe por qué las leyes del azar son increíbles pero hay veces que tú dices ¿cómo puede ser posible que de diez penaltis no pare ninguno un portero? y dice pues pasa un buen portero hablo de Oblak o de uno de estos y dice pues pasa y en cambio hay otra vez que dice de cinco para cuatro pero ¿cómo es eso posible? eso ocurre y siempre es mejor estar con la suerte que no estar en contra el mejor el afortunado y en ese sentido el portero también es más señalado que cualquier otro jugador otro jugador falla el penalti tira pero es el portero donde tiene todo el foco puesto a ver qué hace fulanito es tremendo yo por eso siempre he sido muy partidario de los porteros por eso decía yo lo de Casillas Uberales con aquel aeropuerto no nos dejaban ver el partido con aquella señora magnífica una señora y salió a defendernos a los pocos españoles para que volvieran a encender la televisión en el aeropuerto tenéis que leerlo porque es un es un es un es un a los dos y también con vuestra participación que que habrá que seguir charlando quizás en cualquier bar cercano nosotros invitamos evolución evolución del del portero hemos empezado hablando de Ricardo de Ricardo bueno perdón de 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 Zamora estamos mucho ahí has hablado de que ya se necesitan cinco centímetros más para ser portero aquí y ahora hemos pasado quizás me lo decís todos vosotros incluidos y el dos cinco centímetros dice no ha dicho que no digo dice dice Santi cuando yo era un niño yo iba al fútbol los porteros saltaban para tocar el palo de arriba pero saltaban era una cosa muy normal dejaban la gorra no sé qué y daban un saltito y ya llegaban allí porque vendían unos setenta y cinco yo me acuerdo de eso hemos pasado acaso del guardameta incluso que en otros sitios les llaman el guardaballas guardar la casa guardar esos tres palos al al jugador también total que inicia el juego que lleva la pelota que es todo lo que estáis diciendo vosotros y la gente de la partida butacas pero que al mismo tiempo es un jugador es un jugador le descubrirás pasando por la concha quién es el portero pero tiene que estar dentro del juego de otra manera distinta a la que tú explicabas quizás y tú también por favor si sin duda vamos a ver si nosotros analizamos a los porteros allá por los años setenta pues veíamos a Seth Mayer que era el mejor portero a lo mejor el que más mediático era y vivía pegado prácticamente los pies a la cal de la línea de gol de ahí no se movía posteriormente se animaron los porteros a bueno pues a empezar a salir al borde del área y ya en mi generación tuvimos que vivir pensando que cuando teníamos el balón el portero pues tenía que acompañar en la salida a la defensa tenía que guardar siempre la misma distancia y tenía que intervenir en esas jugadas a la espalda de los de los de los jugadores en 1992 en el mundial perdón en la olimpiada de barcelona apareció la norma en donde el portero no podía coger el balón con la mano cuando cedía a un compañero y entonces veíamos que en los estadios nos llevábamos la mano a la cabeza cada vez que un defensa se la pasaba al portero y el portero le pegaba un patadón y entonces llegaba el alivio del espectador ay menos mal ya fuera ahora y sobre todo la generación de porteros que viene a continuación vamos a ver unos porteros que juegan al pie fantásticamente bien aquí lo estoy disfrutando con Ramiro en la portería a la Real pero todos vais a ver como los que vienen vienen jugando así todos yo tengo un hijo de 17 años que juega de portero que juega en el Real Madrid juvenil y claro yo como yo no sabía jugar con los pies y yo cada vez que veo la televisión y veo que se la pasan ahí como si fuera un jugador mal me entran siete males y luego veo que la resuelve y digo qué necesidad hay de esto de verdad te lo digo no te podías haber dedicado a otra cosa muchacho claro yo no sabía y entonces yo veo como un problema gordísimo cada vez que le dan la pelota el central para que él inicie el juego saliendo de la presión y jugando con el lateral derecho que a su vez si no ve encuentra vuelve y se la vuelve a dar a él y juega con el medio centro o juega ya con la pierna izquierda que broma es esa al lateral izquierdo claro yo eso no sabía hacer entonces ya me pone los nervios porque en cualquier momento te coge el toro ni tú ni nadie ni yo ni nadie en esa época muy bien pues eso es lo que nos viene y eso es lo que nos está eso lo vais a ver en los próximos años porque yo veo a los chicos jugar y veo que todos hacen eso luego vamos a ver cómo lo hacen ya veréis cómo vamos vamos a ver esa participación a mí ya me avisó en el año 96 Fabio Capello en el Real Madrid que me vio y me dijo ¿tú cuánto mides? y yo dije pues yo digo mido uno realmente nunca ha llegado a uno 80 si a mí me mides de verdad de verdad de verdad descalzo y esas cosas y uno 79 y medio casi uno 80 pues yo dije yo uno 84 mido a mí me parece que no y digo pues mira pues a mí la verdad que no lo he pensado yo no lo he pensado me he pensado más en blocar he pensado más en claro vamos a cambiar de tema y entonces fichó a Bodo Ilna que fue un magnífico portero con el que en Madrid además bueno luego fue campeón de Europa y demás y ya me avisó a mi Fabio ahí en ese momento que que el estereotipo de portero el perfil de portero de un 80 iba a desaparecer en el fútbol o estaban vías de desaparición como ahora mismo está y ahora mismo vuelvo otra vez yo veo a mi hijo jugar al fútbol y veo los compañeros de mi hijo y realmente te puedes salir de fiesta con ellos porque sabes que no te va a pasar nada son todos de 1'90 y si vamos o sea yo les digo digo mira si no sois porteros es porque no queréis porque si yo tuviera vuestro físico estaría jugando todavía macho hago así una escuadra otra y ya está me falta tirarse al suelo pero vienen así vienen esta generación cambiando el fútbol desde la portería pero eso sí cuanto más altos son ya menos le gusta salir a un balón aéreo y a blocar no le ponen el mismo interés que un portero de mi generación Luis Arconada tampoco era muy alto ¿no? no Luis Arconada tendría mi estatura posiblemente tenía tres veces el cuádiz que yo tengo pero eran más o menos y que era igual y que era de mi estatura pero lo que viene no es de la estatura nuestra y lo que viene son tíos muy altos quizá con gran técnica con el pie porque le dedican el mínimo 50-60% de entrenamiento al pie y menos técnica con la mano porque claro le están dedicando menos tiempo a los blocajes a los despejes a la destreza para enfocar un despeje hacia un lugar donde no esté próximo el adversario al despeje de puños a todo a todo le tienen menos técnica que nosotros ahora imagínate hablábamos antes de Ricardo Zamora era famoso por las zamoranas que era darle para esto es que ahora le rompían el brazo un chutazo que le meten a 15 metros le hubieran quitado el brazo porque claro esa cosa de sacarla así ahora eso es imposible eso son las evoluciones que tiene el fútbol por ejemplo el portero del Barcelona Ter Stegen juega muy bien con el pie y hay veces que te arriesgas y dices no ya que la echa a un lado la mete por el centro para dárselo a busque todo uno de esto pero hasta un metro del que está ahí yo no sé si son tan altos los porteros dos posibilidades que van a hacer las porterías más grandes porque van a ser mucho más todos ellos la van a abarcar o lo que tendrán que hacer es unos porteros a los que habrá que tirarles continuamente abajo y abajo y abajo porque si son tan altos son porteros de 1,90 la mayoría ya no vas a llegar con la misma flexibilidad ahí tienen dificultad claro a tirarles abajo dejamos casi la penúltima reflexión a vosotros los penaltis ahora vienen exacto o los penaltis o precisamente reflexiones sobre el futuro del jugador del jugador del postero alguien alguien piensa en el por ahí sí esto es una pregunta a los porteros os entrenáis para rematar de cabeza o con el pie en los últimos segundos cuando has explicado que cuando tiran un córner en los últimos segundos vosotros tembláis pero cuando vais entra el portero también a rematar os entrenáis con cabeza de cabeza con el pie no vamos a ver los porteros nos gusta el fútbol y como tal hemos probado en todas las posiciones yo creo que todos los porteros lo primero que hacemos es jugar al fútbol y lo que pasa es que luego un día te ponen la portería y llamas la atención cuando eres niño con 7 o 8 años al menos es lo que me pasó a mí yo juego a delantero o lo que sea del que hace falta de jugar hace falta jugar lo que queremos es jugar y nos vamos a jugar al colegio y tú allí y yo aquí donde sea pero llega un momento que resulta que llamas la atención en una determinada posición y como eres niño y lo que te gusta es llamar la atención y que te digan que eres un fenómeno y que no que te digan que eres un desastre pues empieza a enamorarte de esa posición entonces todos tenemos conceptos de fútbol porque hemos jugado cuando éramos niños pero obviamente en una jugada tan extraordinaria como es que subo a un portero a rematar un córner pues es algo que no vamos a perder tiempo en eso cuando hay que solventar un montón de cosas antes propias del desarrollo del partido y esa decisión incluso tampoco se toma desde el punto de vista del entrenador muchas veces que los porteros miran el marcador en minuto 92 y medio es decir quedan 30 segundos yo me voy al ataque a ver qué a ver si ayudo algo a ver si me cae la pelota por allí y la empalo con la cabeza con el pie con lo que sea para nada está entrenado y ni siquiera la decisión está tomada desde la reflexión se toma desde el impulso y la suele tomar el portero no el entrenador es que ha habido porteros que han metido gol uno que hace poco ha estado jugando en el Sevilla y no sé si era de Valencia sí Palop me hizo un gol importantísimo además porque fue una eliminatoria de Europa League que luego acabó ganando el Sevilla el Europa League sí 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 y bueno Courtois el otro día estuvo cerca de hacerlo también en Valencia de hecho el gol acabó haciéndolo Benzema pero Courtois tuvo trascendencia en que ese gol subir al marcador porque llegó a rematar yo he subido una vez a rematar y la verdad que no rematé porque no me lo creí dibujé una jugada que podía suceder en mi locura allí metido en el en el lío del minuto 93 y dije yo creo que yo de cabeza no le voy a ganar a nadie porque no sé medir entonces voy a ir al segundo palo por si alguien toca aquí y yo la empujo y lo pensé y la jugada salió así pero como no me la creí pues resulta que cuando pasó el balón ya era tarde cuando lo que tenía era que yo haber anticipado la jugada que es lo que hacen los atacantes anticipar la jugada no esperar a ver que pase para reaccionar y no me la creí si no hubiera metido gol y me hizo mucha rabia yo creo que en los entrenamientos no te voy a decir cuando empieza un entrenamiento pero al final del entrenamiento hacer intentar el portero rematar tirar varios cornes intentar es que a mí me dolía la cabeza cuando remataba de verdad te lo digo eso sería con los balones antiguos no, no, no que yo jugaba con balones modernos buenísimos y yo remataba de cabeza y digo esto es molesto es molesto a mí me resultaba molesto yo veía Ayala que era el central que yo tenía Fabián Ayala que era argentino que yo creo que si nosotros tenemos un grosor en el cráneo no sé un milímetro él tenía nueve milímetros o sea de un cráneo así porque yo veía y hasta yo metía a veces el puño con él y él en vez de darle a la pelota me daba a mi mano y me hacía yo daño o sea normal que se hiciera daño él pero era un animal y le pegaba unos testarazos brutales a mí nunca me ha gustado rematar de cabeza porque yo sentía que esto es molesto a mí no me gusta me hace daño el que tendría una cabeza fuerte sería Santillana porque se metía goles con la cabeza de miedo entrañable además oye chicas chicos tenemos que pasarnos de cambiar de deporte tenemos que hacernos rugby man y rugby woman tenemos que hacer un tercer tiempo fuera del fuera del teatro es han pasado los 92 minutos los 93 los 94 entonces una reflexión vuestra no preguntar reflexión vuestra reflexión de José Luis y reflexión de Santillana a ver por favor si os apetece lógicamente gracias buenas mi pregunta es ser portero está ligado a un montón de emociones te enfrentas a penaltis a aficiones una vez que dejas la portería una vez que te retiras ¿cómo cambia eso? es decir hoy en día ¿qué emocionas Santiago Cañizares? pues mira he pasado parte de mi vida con ese miedo te lo puedo asegurar parte de mi vida desde que tenía 26 años a lo mejor ya era consciente de que ya no tenía 16 y que el final de mi carrera podía llegar a lo mejor 10 años después ¿y yo qué haré? ¿y yo qué haré? y como casi todas las cosas que he hecho en mi vida los planes no me han salido o sea los planes que yo tenía no me han salido me han salido otros a veces mejores y a veces peores entonces yo tenía miedo yo me acuerdo además porque aquel entonces hubo un portero de water polo campeón del mundo campeón olímpico Jesús Royan que incluso se suicidó y algunos pues leí en algún momento que a lo mejor era pues porque el deporte les sacaba de sus depresiones y yo tenía miedo de retirarme sinceramente lo digo pero yo tuve suerte tuve suerte y el año que me iba a retirar pues la verdad es que conocí a mi mujer actualmente casado con ella y me cambió la vida y la pasión y el amor que le tenía al fútbol pues cambió en este caso le quité el anillo al fútbol y se lo puse a mi mujer y entonces tuve esa suerte tuve esa suerte entonces no es justo que yo te diga qué pasa después del fútbol porque yo soy un privilegiado en ese aspecto hay algo más bonito que enamorarse cuando tienes un problema lo mejor el problema se va es poco ya entonces a mi me sucedió me sucedió eso y es ya te digo injusto que yo lo valore y que llena un poco yo he preferido en los últimos años en lugar de dedicarle mi vida al fútbol siendo entrenador director deportivo etcétera etcétera lo que sea pues dedicárselo de forma parcial que es hablando en los medios porque hablar ya lo veis que es muy fácil y si hablas de fútbol pues incluso decir tonterías y dedicarle pues mi vida a otros espacios en los últimos años he corrido en rallies y lo he pasado muy bien tenía ese gusto de subirme en un coche de carreras los años me hacen también ir descendiendo en esa parcela no sé cuánto me durará pues ahora tengo otra ilusión porque he podido cumplir un sueño de comprar un trozo de campo y disfruto mucho cuando voy que está próximo a Valencia y paso mucho tiempo en el campo yo me genero siempre retos y me he creído que el fútbol ocupe un espacio pequeño de mi vida de forma que poder dárselo a mi familia sobre todo mi mujer mis hijos mis padres que aún viven los dos y a mí personalmente porque yo el fútbol me he absorbido de tal manera he estado tan vinculado enamorado y sometido al fútbol que yo pasaba depresiones si no jugaba que yo pasaba irascible si me había lesionado si no ganábamos no salía de casa en toda la semana porque me daba vergüenza y si ganábamos pues lo pasaba fenomenalmente bien y he celebrado los títulos mejor que nadie pero claro ese ahí es los porteros yo estaba loco en ese sentido en lo vinculado a que estaba mi vida al fútbol ahí si puedes decir que el portero este estaba loco y cuando acabé mi carrera dije el fútbol un ratito ya porque ya me ha desgastado me ha dado me ha quitado pero sobre todo me ha sometido no he sido yo ha sido el fútbol el que me ha manejado mi vida no quiero que me vuelva a pasar bueno yo quiero hacer una pequeña o dos pequeñas reflexiones una sobre el cine y el fútbol yo toda mi vida desde que tengo uso de balón he ido al fútbol con mi padre desde muy pequeño y al cine y ahora que han pasado tantos años me parece que el fútbol es mucho más moderno que el cine la modernidad del fútbol ha arrasado la gala de los Oscars del otro día que por cierto ha sido la menos vista en mucho tiempo ha sido incomparablemente peor que la que hicieron del balón de oro el fútbol tiene una modernidad ya que no la tiene el cine que está anquilosado el balón de oro este que se llevó Messi el otro día que fue en Mónaco el ballet que hicieron con un balón esas son las cosas que ya no se ven por no hablar de que los jugadores de fútbol ahora son modelos los cortes de pelo que llevan que cambian cada semana son copiados continuamente por la gente del cine por los actores es decir que la modernidad está alcanzando mucho más al fútbol que al cine y por otro lado decir que me siento muy cómodo aquí podría decir muchas razones pero tres fundamentales en San Sebastián que es una de las ciudades que más he visitado en mi vida primero porque he nacido el 20 de enero como saben ustedes es el día de San Sebastián y de la tamborada en segundo lugar porque el primer partido del que tengo uso de memoria con mi padre yo tenía siete años y pico fue una final de copa entre la Real Sociedad y el Barcelona que ganó el Barcelona 3-0 y que yo es la primera vez que vi un jugador que me dejó de niño entusiasmado que era Kubala yo quería que solo jugara Kubala que le dieran el balón solo a Kubala porque era maravilloso ver las cosas que hacía y en tercer lugar que he sido uno de los pocos privilegiados que fue testigo de como la Real Sociedad en el estadio del Molinón de Gijón bajo la lluvia en el último segundo en el último suspiro ganó su primer título de liga yo entonces estaba ligado al Sporting rodaba la película Volver a Empezar tenía mucha relación con Vega Arango con José Manuel Fernández me hicieron directivo fui directivo cuatro años del Sporting y con Juan Cueto con Álvarez Areces que fue una gente extraordinaria y bueno creo que ver ese partido a mí me ha marcado porque los que no estuvierais allí era bajo una cortina de agua tremendo como la que había hoy aquí por ejemplo y en los últimos extertores una cosa increíble un fallo de un pase mal dado no sé qué boom y entró la pelota y la Real Sociedad fue campeona aparte el primer festival de cine que vine en mi vida fue aquí el año 64 y entonces me hospedé en una no me daban hotel claro me hospedé en una pensión en la calle Peña y Goñi y pude ver uno de los pocos días que apareció por aquí Cantinflas que era jurado pero también estaba de jurado Manolo Sumer con el que luego tuve una gran amistad Nicolás Rey es decir que para mí estar aquí y además hablando de fútbol y con Santiago Callizares pues es un privilegio y un premio de verdad y que me siento y creo que eso se nota muy feliz de estar hoy aquí pues ya sabéis pasamos al tercer tiempo en cualquiera de los bares que nos queden abiertos por ahí bajo la lluvia no nos importa muchas gracias a vosotros dos seguimos viviendo el fútbol el cine y la vida un beso un beso muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias